Música Elegía, Elegía, se acabó la fantasía Elegía, Elegía, se acabó la fantasía Se acabó la fantasía que calla arriba tenía Elegía, se acabó la fantasía que calla arriba tenía Ese coche de pata tiene colera Era mi amor Y se lo comieron con la colera Era mi amor Ese coche de pata tiene colera Era mi amor Y se lo comieron con la colera Era mi amor Echale, llave al cartón Echale, llave al cartón Echale, llave al cartón Echale, llave al cartón Muchacha de quince años Entrando en los veintiuno Muchacha de quince años Entrando en los veintiuno Si no te casas conmigo No te casas con ninguno Si no te casas conmigo No te casas con ninguno Echale, llave al cartón Echale, llave al cartón Muchacha abreme la puerta Si quieres saber quien soy Muchacha abreme la puerta Si quieres saber quien soy Si no me la abres ahora, doy media vuelta y me voy Si no me la abres ahora, doy media vuelta y me voy Échale, ya veo candado, échale, ya veo candado, échale Ya veo candado, échale, ya veo candado ¡Dios vale chaparra! Me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero Ya no quiso escucharme y sus labios se abrieron Fue pa' decirme ya no te quiero Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro Como mi suerte quise hallar el olvido al estilo Jadisco Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor ¡Claro! ¡Hora de Juan! ¡Ya te andas buscando, anda! ¡Suscríbete! 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 Merengue a pan pichao Le gusta mucho bailar de medio lado Voy a gozarlo en esta noche hermosa Con la fiesta más sabrosa que ha nacido en el poblado Ya todos bailan merengue a pan pichao Le gusta mucho bailar de medio lado Voy a gozarlo en esta noche hermosa Con la fiesta más sabrosa que ha nacido en el poblado En carnaval lo he bailado con Ramona En noche buena bailé con caridad En año nuevo estuve en una fiesta Y todos tarareaban el merengue a pan pichao Quiero cantarle con amor al pueblo de mi corazón Es a Salinas y señor al que llevo mi inspiración A sus mujeres sin igual va mi ferviente admiración Porque ellas son el corazón de mi bello pueblo natal El mojo isleño popular va mucha gente a saborear Desde agua limpia hasta San Juan Hasta sus playas todos van En cuanto a fiestas no hay que hablar Las de Salinas son mejor Porque es allí una tradición Hacerlas buenas de verdad Su gente buena y servicial Le brindan siempre su amistad Le harán sentirle a usted feliz Y no querrá nunca partir Sus bailes son de lo mejor Orquestas buenas de verdad Desde la plena hasta el danzón Todo se baila a perfección Saladas, saladitas, sí señor Hay que ellas todas así son Saladas, saladitas, cómo no Pero que de Salinas que todas son Saladas, saladitas, sí señor Ellas todas así son Saladas, saladitas, cómo no Pero que de Salinas que todas son Pero que de Salinas que todas son Saladas, saladitas, sí señor Saladas, saladitas, sí señor Saladas, saladitas, cómo no Pero que de Salinas que todas son Ahora les voy a contar Ahora les voy a contar Cómo es que el sapo se mata El mismito sin querer Un día salta y se ensarca Nunca deja de saltar Nunca deja de saltar Se pasa la vida saltando Cae encima de una estaca Y en esa estaca se mata Que culpa tiene la estaca Si el sapo se mata y se ensarca Si el sapo se mata y se ensarca La culpa no es de la estaca Taca, taca, que taca y taca Ay que culpa tiene la estaca Taca, taca, que taca y taca Ay que culpa tiene la estaca Si el sapo se mata y se ensarca La culpa no es de la estaca Taca, taca, que taca y taca Ay que taca, que taca y taca Ay que taca, que taca y taca Y se murió el chapo De tus caprichos cariño me hiciste esclava y rendida yo fui Y como pago tan solo deten y desprecio de ti recibí Como era mujer superior yo podía vivir sin tu amor Toma y toma y toma que toma me aprendí en todo lo que sufrí Toma y toma y toma y que toma ahora a mi me toca reír Toma y toma y toma que toma el amor hoy te hace llorar Toma y toma y toma que toma por querer con fuego jugar El amor es loco lo quito de edad y poquito a poco te supo enredar No te diste cuenta y hoy tu corazón de agonía lenta y certera muere en un rincón ¡Ay que toma y toma y toma que toma! ¡Toma ya! Cuando yo más te quería con tu indiferencia me hacías rabiar Y ahora que ya no te quiero me vienes serrano llorando a buscar Y el llanto hace tiempo pasó y con él mi cariño voló Toma y toma y toma que toma de aprendiendo lo que sufrí Toma y toma y toma que toma ahora a mí me toca reír Toma y toma y toma que toma el amor hoy te hace llorar Toma y toma que toma por querer con fuego jugar Yo sé que tienes tus ojitos que me vuelven loca Que me vuelven loca Cuando me miro muy poquito, muy poquito a poco Muy poquito a poco será tu forma de ser o tu manera de ver mis sentimientos Tu modo de comprender, tu modo de adivinar mis pensamientos No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé qué tienes tus ojitos que me vuelven loca Que me vuelven loca Cuando me miro muy poquito, muy poquito a poco Muy poquito a poco Jamás podría vivir la vida lejos de ti Sin tu cariño Sin tu cariño Estoy a tu lado, mi bien Tengo que reconocer Soy como un niño No sé, 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 no sé qué tienes tus ojitos que me vuelven loca Que me vuelven loca Cuando me miro muy poquito, muy poquito a poco Muy poquito a poco Será tu forma de ser o tu manera de ver mis sentimientos Tu modo de comprender, tu modo de adivinar mis pensamientos No sé, 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 no sé qué tienes tus ojitos que me vuelven loca Que me vuelven loca Cuando me miro muy poquito, muy poquito a poco Muy poquito a poco Amo por ella vivir la vida lejos de ti Sin tu cariño Estoy a tu lado, mi bien Tengo que reconocer Soy como un niño No sé, 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 no sé qué tienes tus ojitos que me vuelven loca Que me vuelven loca Cuando me miro muy poquito, muy poquito a poco Muy poquito a poco Cuando me miro muy poquito, muy poquito a poco Muy poquito a poco Cuando me miro muy poquito, muy poquito a poco Muy poquito a poco ¡Hey!